De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Hemos visto la diferencia que es confiar en el Señor y no en mí Hemos visto esa diferencia, si no es cierto Y queremos mantenerla, claro pues Y claro que la vamos a mantener mientras estemos unidas a Él Mientras usemos este camino que es su palabra Donde vamos encontrando con estos maravillosos salmos Como nos van ayudando a hablar Hay tantas personas que me han dicho Hermanas si por eso me gustan los salmos porque yo no sé cómo decirle al Señor las cosas Y es que tan simplecito me lo dice Yo he ido aprendiendo y he ido pudiendo mejorar mi diálogo personal con Él Así que no tengas miedo de usar los salmos Y hacer vida tú esto Y vamos comenzando ya ayer el salmo 37 Y el título era los humildes heredad a la tierra Y acá en 5, 6 nos dice Encomienda al Señor tu camino Confía en Él que Él actuará Hará brillar como la aurora tu inocencia Y tu rectitud como el sol del mediodía Palabra de Dios Encomienda al Señor tu camino Todo lo que hagas hermano encomiéndaselo Es que esa lecera chiquitita ¿Qué se va a preocupar? Así me decía una hermana antes Esa lecera ¿Cómo me voy a preocupar a Él? Se va a preocupar de estas cosas Es que para el Señor no hay cosas grandes ni cosas chicas Él es tú lo importante Y todo lo que tú hagas para Él es importante Entonces Encomienda al Señor tu camino En la mañana Señor te lo veíamos Vamos, ayúdame Hoy día voy a cocinar mamita virgen Señor Vamos a hacer esta rica comida Tengo que hacer aseo Ya, ya vamos Señor Ayúdame tú Tuviste que ayudarle a la mamita virgen A hacer el aseo cuando chico Ayúdame a mí también a no cansarme Que tengo este proyecto Señor Tengo que ir a presentarlo Vamos, ayúdame tú Ahí pon palabras en mi boca Llega ahí a ese lugar Para que me acompañe En todo lugar hermano Que voy Voy a jugar Porque también tenemos diversión Y tenemos que entretenernos Vamos Señor Juguemos, entretengámonos Me acuerdo cuando Hacía clase A los niños chicos de primero Le hacía dibujar Y le hacía que vieran Que Jesús había tenido la misma edad que ellos Y había jugado Y yo los ponía a ver Jueguen con Jesús Hagan un dibujito jugando con Jesús A lo que ustedes quieran Y ellos se juzgaban Y de repente Estamos todos en silencio Y sale uno Vamos, vamos Y todo ¿Qué pasó? Le metió un gol a Jesús ¿Qué había hecho? Él había jugado Jugado a fútbol Y invitó a Jesús a jugar Hizo un arco Y puso a Jesús de arquero Y lógicamente Le hizo un gol Te fijas Esa inocencia De los niños Para que aprendan A conocer a Jesús De ahí Ese camino Encomendarle Vamos Señor Nos vamos a entretener Un rato En todo hermano En todo Así que ¿Qué le vamos a decir al Señor hoy día? Señor Te entrego mi día Te entrego mi tarde Te entrego mi noche Te entrego mi vida Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende Espíritu Santo Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende Espíritu Santo Como un rayo ven, como lluvia ven Manifiesta tus dones, avívanos con tu poder Como un rayo ven, como lluvia ven Manifiesta tus dones, avívanos con tu poder Ven Espíritu Santo y toma tu lugar, dulce huésped de mi alma Sáname, sálvame y libérame Desciende ahora Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia Avívanos con tu poder, renueva nuestras fuerzas Ruego abrazador, libertador Manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder Fuego abrazador, real libertador Manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder Oh... Ah... ... ... Ah, 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 ah Como un rayo ven Como lluvia ven Manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Fuego abrazador Gran libertador Manifiesta tus dones Renuévanos con tu poder Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende, Espíritu Santo 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 ¡Gracias!